Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo bastante especial, ya lo veréis por el título, pero os explico y resulta que voy a reaccionar al trailer que ha hecho mi compañero de Twitter llamado Hard. Os dejaré sus redes sociales, el link al vídeo también, su canal abajo en la descripción para que lo visitéis. Y es un teaser edit del teaser que salió de la Zack Snyder Justly. Lo ha modificado con la música más épica, metiendo imágenes para que la música quede bien. De hecho hizo un hilo explicando un poco qué hizo, que también os lo dejaré en la descripción. Y no lo he visto aún, de ahí que haga ahora la reacción. He leído que es muy épico, que es brutalmente épico, así que pues digo, mira, ya que estamos con las reacciones a tope, pues vamos a hacer una reacción. Así que me preparo y vamos allá. ¡Wow! Súper épico, me da... De momento es épiquísimo. Me queda brutal. Me está flipando, mazo. Me queda brutal. ¡Qué bien que de ahí... Está súper cuadrada la... La música... Me queda brutal. ¡Qué bien que de ahí... Quedan geniales las imágenes extra que ha metido! ¡Wow! ¡Es flipante! Y sube la música... ¡Wow! ¡Flipa! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Esta naca! ¡Buah! ¡Ey! ¡Flipboard! No importa cuántos demonios ha peleado y cuántos malos, nunca nos ha peleado, no nos unidos. El que ya tenía, que de hecho mucha gente critica de la aleluya, pero es que la aleluya es un mensaje en sí. Pero para epicidad, no sé ni hablar, para epicidad, vaya trabajazo. Os dejo, como ya he dicho, abajo el link con el vídeo para que lo podáis ver. Además está en hiper mega ultra calidad, podéis verlo perfecto ahí para que lo apoyéis, lo compartáis. Si le sigáis también. Y eh, brutal. Flipo con un pedazo de trailer que le ha quedado. Y poco más que añadir. Ya que estaba con las reacciones, pues quería hacer otra más para apoyar a mi compañero. Y lo dicho, os dejo todo abajo para que podáis visitarle y seguirle. Y bueno, si os ha gustado, como siempre, dadle un buen like, suscribiros, seguidme por mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo, gentes. ¡Hasta luego!